Cuéntame una cosa, quiero que me cuenten cómo es que están haciendo ustedes karate o taekwondo juntos. ¿Cómo se te ocurrió a ti hacer eso? Fue una sorpresa, la verdad, yo no me lo esperaba. Y yo tampoco mamá. Yo cuando vi a papi afuera dije, ya sé lo que viene. ¿Tú fuiste vestido con ella o te vestiste allí o cómo fue? ¿Por qué no? Para empezar, el día que yo quería darle la sorpresa a ella, yo llegué vestido, tú no la llevaste porque ella no quería ir, porque yo el día anterior iba el día siguiente, y tuve que tomar la clase con siete niños pequeños y yo. Te debes haber visto muy gracioso. Sí, la verdad que sí. Hombre, llevo tres clases, ya la he llevado cinco meses, ¿no? Más o menos. Pero sí, esto no es una competencia entre cinturones, entre mi hija y yo. Es una competencia para ti. Pues sí, porque ella no quiere que iguales su cinturón, pero no pasa nada. Mi amor, ¿y te gustó que papá hiciera la clase contigo? Sí. ¿Fue algo chévere para ti? Qué bueno, mi amor. Y tú le agradeciste a papi que se haya apuntado en tu clase. No, pero mira, también yo estoy en la clase para controlarla un poquito porque ella se despista. Entonces, yo sé que el maestro es el responsable de ella y de su enseñanza, pero si estoy yo ahí, como que le digo, shh, a ti, a ti, a ti. Yo llevo más tiempo que tú y seguro tengo unas cositas que tú no sabes todavía. Por supuesto, cariño, normal. Cuatro o cinco meses de taekwondo da para mucho, entonces... Yo llevo tres días solamente, pero soy muy disciplinado, ¿eh? Así que no te relaces, Alaya. ¿Será que papi te pasa en la cinta? No, no quiero eso, no quiero. Yo creo que voy a... Cuando ella esté en la escuela, yo voy a tomar clases particulares en taekwondo. ¿Cómo es una de las...? ¿Hacemos algo? Porque no hacemos algo juntos. Esa es una que papi no sabe. ¿Cuáles son, mi amor? ¿Ah, sí? Dime el nombre. Venga. No, no, no sé. Dime el nombre. ¿Está front punch? No, no. Ah, front punch es. Y ahora back punch. Uy, tienes que girar todo. Cadera. Ahí, muy bien. Y ahora paso y front punch. ¡Papa! Ahí. Y ahora igual. ¡Ja! ¿Vale? Ahora ven de front kick. Ahora side kick, ¿cómo es? Muy bien. Y round kick. Muy bien. Side viene de aquí, rodilla, aquí. Ahí está mi flexibilidad. ¡Oh, my God! Y round kick viene de atrás. ¡Bum! A ver, ¿cómo es el front? ¿Cómo hay que tener las manos? Front punch, así pegaditos. Y así, mamá, puh. ¿Tan? Y ahora side punch. Pero justo cuando pierdes el paso. Pam, pam. Ahí estamos. Ahora back punch. Puh. Mamá, mira. ¿No le está bien? Mamá, mamá. Mamá. Mira mi pie. Mira, mira mi pie. ¿Cómo se dice? ¡Eh! ¡Madre mía! ¿Cómo se dice? ¡Eh! Vamos a quedarnos aquí, practicando, porque yo pronto voy a hacer el cinturón negro. ¡Ya lo mire! ¡Ah! ¡Ah! Me gustó eso, me mandé eso, a seguir practicando aquí en la casa, a ver si a mí me sale algo. ¡Ja! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya!